Estamos acá presentes en un evento organizado por el taller de literatura, por el taller de folclore, eso es muy interesante, más allá de que ayer también hubo una actividad de los talleres de literatura a cargo de Julieta Varela y las unidades de gestión, por supuesto, pero quería subrayar esto que es tan interesante siempre de la articulación de los talleres, que es una práctica que se está llevando a cabo mucho en el PEAN durante este año y que se pueda compartir o socializar en eventos como la Feria del Libro nos resulta sumamente gratificante e interesante. Más allá de eso, sabemos la trayectoria que tienen estos talleres, el compromiso no solo de los docentes, sino de los alumnos, así que bueno, no podemos más que estar presentes, acompañar y apoyar incondicionalmente a la gente que tiene tanto amor y tanto a devoción por un programa como este. En este caso, una de las presentaciones surge de la articulación del taller de literatura con el de folclore. Claro, trabajando el tema de... bueno, ha surgido, conversando entre ellos, el tema de la inmigración, con toda la riqueza que eso implica para nosotros, para nuestro país, retomar y reconocer lo que también nosotros somos a partir de los inmigrantes. Y bueno, esto también es un testimonio de una cosa que se da muy frecuentemente en el PEAN, retomando la historia de los alumnos, el reconocimiento entre ellos mismos de historias compartidas, de cruces, hay gente que viene de los pueblos o de las localidades y que encuentra en el PEAN justamente ese vínculo con su historia, con su pasado y con, bueno, su pertenencia a otras tierras por parte de familiares y ahora encontrarse en otra situación compartiendo y cruzando las historias realmente es una recuperación muy importante y rica no solamente para los adultos mayores sino para la historia de Río Cuarto y de las localidades. ¡Gracias!